El proyecto SAIOC del British Council, que por su sigla en inglés quiere decir apoyando a jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley, se viene implementando desde el mes de octubre del año pasado y busca apoyar a un grupo particularmente vulnerable de jóvenes en este país, que son aquellos que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente y que están egresando del mismo, que se encuentran en un contexto de posconflicto particularmente vulnerables para ser reclutados para actividades criminales. El proyecto es financiado por el Reino Unido a través de su Fondo de Conflictos, Seguridad y Estabilidad y busca apoyar este proceso de posconflicto en el país. Fondo de Conflictos